MÉXICO LISTO PARA IMPONER NUEVOS ARANCELES A PRODUCTOS DE ESTADOS UNIDOS Avanza acuerdo entre MERCOSUR y el Grupo AFTA. Ecuador elimina franja de precios y fija costos del arroz. Brasil alcanzó récord histórico de carne exportada. Aumenta demanda de plátano mexicano. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Bienvenidos a una nueva jornada informativa de Noticias del Agro. Soy Yileni González Ediel de inmediato con la noticia. La secretaria de Economía de México, Gabriela Márquez Colín, afirmó este fin de semana desde Toronto, Canadá, que su gobierno está listo para tomar nuevas represalias comerciales contra Estados Unidos si Washington mantiene los aranceles a las importaciones mexicanas. Las declaraciones de Márquez se produjeron después de la reunión que mantuvo en Toronto con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, para discutir la adopción de una estrategia común comercial frente a Estados Unidos. Asimismo, luego de dicha reunión, Freeland y Márquez solicitaron a Estados Unidos que levante los aranceles que impuso en 2018 a las exportaciones metalúrgicas canadienses y mexicanas. Un acuerdo comercial entre Mercosur y los cuatro países europeos que integran el AFTA, que son Islandia, Noruega, Lenchstein y Suiza, vienen desarrollando desde hace varios meses el ingreso a la etapa final de negociaciones y se espera amplíen los mercados para la producción agrícola de los países del bloque de Sudamérica. Al frente de estas negociaciones han estado miembros del gobierno de Uruguay, los cuales informaron que en esta última ronda de negociaciones se observó un significativo progreso en las áreas de defensa comercial, así como también obstáculos técnicos al comercio y soluciones de controversias. Por otra parte, Mercosur presentó ofertas revisadas de servicios e inversiones y compras gubernamentales que serán discutidas durante la próxima reunión, que se efectuará del 10 al 14 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza. Más noticias. El ministro de Agricultura de Ecuador, Xavier Lazo, firmó recientemente la resolución que fijó el precio mínimo de sustentación para el saco de 200 libras de arroz, un grano corto con una longitud de 7 milímetros en 29 dólares, y para la paga de arroz cáscara, un grano largo con una longitud mayor de 7.1 milímetros de 200 libras, con 20% de humedad y 5 de impurezas, en un precio de 31 dólares, eliminando así la franja de precios vigentes desde el 2018. Más detalles aquí. El ministro ecuatoriano explicó que esta acción fue una estrategia de comercialización en apoyo al sector arrocero de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, la cual absorberá el 2% de la cosecha nacional, priorizando la absorción de arroz, cáscara y pilado de pequeños productores. Por otra parte, Adriano Uvil, subsecretario de Comercialización del Ministerio, indicó que en cuanto a las exportaciones, serán movilizadas 92 mil toneladas este año, de las cuales se ha enviado ya 20 mil, y que se está gestionando la apertura con Honduras, 20 mil toneladas y buscar mercados con la Unión Europea. Pasamos a información de Brasil, quien exportó a los mercados internacionales más de 1.4 millones de toneladas de carne vacuna fresca en los 12 meses cerrados hasta abril del 2019. Un registro que alcanzó por primera vez en su historia, según informó Rafael Tardáguila, director de la empresa exportadora de carne vacuna Tardaguilla Agromercados. El productor reseñó que en el anterior récord de Brasil, lo había concretado en los 12 meses cerrados a mayo del 2007, cuando vendió 1.39 millones de toneladas de carne. Por otra parte, agregó que Brasil llegó a un piso exportador de 800 mil toneladas en los años 2011 y 2012, debido a la valorización de la moneda nacional, hasta que se llegó a esta nueva cifra conseguida ahora en 2019. Productores de plátano de México reportan un aumento de sus pedidos hacia Guatemala y Estados Unidos, preparándolos así para exportar cada semana 100 toneladas de plátano macho. El reporte, aquí. Los agricultores anunciaron que ya salieron dos trailers con 25 toneladas de plátano cada uno con destino a Guatemala, y hace apenas 20 días se realizó el embarque de un contenedor de 20 toneladas del producto con destino a Miami, Florida, en Estados Unidos, tras cumplir con los altos estándares de calidad que exigen. Por otra parte, Izquierdo Velázquez, vocero de los productores, aseguró, Son más de 100 los plataneros mexicanos que han logrado un fuerte crecimiento y desde ya se alistan para aumentar la exportación del producto en las próximas semanas, debido a la alta demanda del mismo por su calidad. Y el director general del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura, IICA, Manuel Otero, anunció ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington los avances del instituto durante el último año, entre los que resaltó proyectos de cooperación, alianzas y modernización institucional. Veamos. El presidente del IICA informó que entre los logros del instituto destacan el financiamiento de 67 intervenciones en 34 países e implemento de 188 iniciativas con recursos externos por más de 150 millones de dólares. Asimismo, destacó que 15 países del hemisferio recibieron recursos del IICA a través de acciones de respuesta rápida y que el instituto también fortaleció capacidades de más de 1.000 actores, 140 instituciones y 34 países en el manejo de riesgos en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, así como el mejoramiento de los sistemas sanitarios de Chile, Perú, México y otros países del Caribe. La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de Argentina recibió la semana pasada a representantes de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay que integraron la 40ª reunión de la Comisión de Biotecnología Agrícola de Mercosur, donde la Comisión Agrícola del Bloque elaboró un mecanismo regional para prevenir situaciones y barreras comerciales en el comercio de productos con presencia de bajos niveles de organismos genéticamente modificados. La sesión del Mercosur se centró en el tema de los organismos genéticamente modificados, pues actualmente es una de las prioridades en materia de biotecnología para la cartera agroindustrial. De esta manera, el Mercosur sería el primer bloque regional que contaría con una herramienta de esta naturaleza, potenciando su fortaleza como bloque comercial en lo relativo a los productos agroindustriales. Momento de una breve pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a seguirnos en Instagram, donde nos consiguen como Agrotendencia. Hoy también conmemoramos el Día Mundial de las Abejas. ¡Ya venimos! Costarricenses impulsan encilaje en alimentación de bovinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!